Rebelde, este es el Vacans Club, un centro vacacional de cinco estrellas muy especial. Aquí pasan el verano los nuevos alumnos del Elite Way School, una exclusiva institución educativa para adolescentes de la alta sociedad. Jovencitos como Mía, cuyo padre es un famoso empresario de la moda internacional. Diego, hijo de un importante funcionario del gobierno. Y otros chicos de familias adineradas como Selina, Tomás, Roberta, quien es hija de una famosa cantante, y Giovanni, cuyos padres han hecho su fortuna a base de trabajo y esfuerzo. ¿Sabes? Me siento muy orgulloso de que el hijo de un simple carnicero, de un agente de campo, llegue al mejor colegio de México. Pero para jóvenes como Manuel o Miguel, Nico, Lupita y José, el haber obtenido una beca para estudiar en este prestigiado colegio significa no solo la oportunidad de recibir la mejor instrucción académica, sino de establecer relaciones que les permitirán elevar su nivel económico y social. Sin embargo, graduarse de este colegio les resultará más difícil de lo que sospechan, ya que tendrán que soportar el acoso de La Logia, un grupo dominado por los prejuicios sociales que trabaja en las sombras. ¿De qué es eso para después? Nunca es un buen muchacho. Vas a ver que se va a ir de la escuela por las buenas. ¿Verdad que te vas a ir por las buenas? Y cuyo objetivo principal es asegurar lo que ellos llaman la pureza de la clase alta, haciendo la vida imposible para los becados. Es en este ambiente de supuesta integración al colegio donde cuatro fuertes personalidades harán impacto en el resto de los alumnos, quienes pronto tomarán partido, dando así lugar a un sinfín de situaciones, algunas desagradables y otras divertidas, en las que se definirán afectos, enemistades, lealtades y traiciones. ¿Y tú sí, no? ¿Qué es lo que bailan, los tres cochimitos? Estos cuatro líderes natos son Diego, arrogante y clasista. Mía, que detesta el mal gusto. Roberta, quien a su vez detesta a las chicas de sociedad. Y Manuel o Miguel, cuya secreta motivación no es ascender en la escala social, sino vengar la ruina de su familia y la muerte de su padre. Y ahora no puedo creer que hayamos pedido que vende casi todo. Cuatro jóvenes totalmente distintos, convencidos de que sus costumbres, valores e ideales son diametralmente opuestos. Cuatro jóvenes que se unirán a pesar de sus grandes diferencias al descubrir que comparten una pasión que va más allá de los prejuicios sociales. ¡Su pasión por la música! Al principio, la música es un juego para ellos, un escape y una manera más de competir. Pero después, formarán en secreto un grupo musical del cual surgirá una amistad que los unirá para siempre. En total rebeldía contra el colegio y sus padres, quienes se oponen a que hagan música tratando de separarlos. ¡Rebelte! ¡Ni siquiera nos pones esta semana, estás conmigo! Lo hago por tu bien. Papá, ¿por qué no mejor me pones un moño y me regalas, eh? La lucha. Pues mire, la decisión ya está tomada. Yo no vine hasta aquí para que un grupo de imbéciles me hagan desistir. Y la vibrante energía de un grupo de jóvenes que viven en un ambiente elitista y conservador, estimulados a reprimir sus impulsos naturales, a conformarse al molde establecido por su clase social, que descubren el mundo que existe más allá de los muros de su colegio. ¿Te ocurre pensar que a veces la gente no tiene ganas de que te metas en todo? Bueno, la gente que me conoce, toda esa gente, quiere estar conmigo, Roberta. Sí, mamita, pero yo no soy de tu club de fans, yo soy tu hija y tengo una vida, ¿ok? Y que gracias a Enrique Madariaga, el nuevo maestro de ética, por primera vez cuestionarán los valores materialistas de sus padres. No, 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 la verdad es que me da mucho gusto ser testigo de la preocupación que tienes por tus compañeros. Me da gusto. ¿Cómo? ¿Cómo de qué o qué? Sí, sí, no me equivoco, debe ser la primera vez que te preocupa algo, además del diseñador de tus zapatos. Rebelde, una apasionante telenovela con toda la energía y la emoción de la juventud, protagonizada por Juan Ferrara, Enrique Rocha, Ninel Conde, Anaí, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman, Dulce María y Patricio Borghetti. El Elite Way School. Cada alumno, una historia. Cada historia, un diferente drama familiar. Secretos, sacrificio, rencores, familias unidas por el amor o separadas por la culpa, la mentira o el rechazo. Adolescentes que descubrirán que la riqueza no lo es todo en la vida y que el amor y la felicidad solo se logran aprendiendo a ser ellos mismos con la pasión y el valor para luchar por ser mejores, con una mente libre de prejuicios y con un espíritu rebelde. ¡Gracias!